hemos podido encarar la campaña, estamos encarando la campaña como tal. Bueno, nosotros hasta el momento, ustedes tienen conocimiento, tenemos 11 casos positivos de rabia canina, 9 en el municipio de La Paz y 2 en el municipio de Villacha, ¿no? Bueno, nosotros para el 9 y 10 de septiembre de esta gestión estamos desplegando más de 9.500 brigadas en todo el departamento de La Paz, La Paz y El Alto, ¿no? Y área rural. Más o menos unos 22.000 personas van a estar desplegadas en la campaña antirrábica canina y felina que se va a llevar. Bueno, esta gestión es distinto que gestiones anteriores, que vamos a hacer el monitoreo por zonas, barrios. Entonces, eso significa que nosotros vamos a llegar al rincón de la comunidad o de la ciudad que no han llegado, gestiones pasadas tal vez, vamos a poder llegar, ¿no? Vamos a primer día, vamos a cubrir lo que es la área periférica, posteriormente la concentrada, primero, el primer día y segundo día, ¿no? Entonces, esta gestión no tiene que quedar ni un peso sin vacuna. Eso es lo más importante de esta gestión. Y yo creo que estamos haciendo la parte logística con el gobierno municipal, sedes, ministerio y la OPS, todos prácticamente por una sola causa, que es la rabia canina, ¿no? Bueno, estamos... Esta gestión, el ministerio, nos han garantizado la vacuna al 100%. Eso significa como departamental hemos solicitado 864.000 vacunas y al 100% nos han dado las 864.000 vacunas al 100% y se está garantizando y ya hemos entregado a toda la coordinación de red en el Departamento de La Paz. Todos los municipios y todas las redes ya cuentan con vacuna en este momento. No hay ninguna contraindicación. Solamente la presencia del animal, del perro o gato, a partir de un mes nacido, ¿no? Todos, sean perros, gatos, tienen que llevar para su aplicación de la vacuna. Y exigir, es importante, posterior a la vacuna, exigir el carnet, ¿ya? El carnet de vacuna, que es muy importante. Cintillo, la identificación es el cintillo para los perros y no para los gatos. Solamente para los gatos, el carnet de vacuna.